Ponga cuidado porque le vamos a enseñar cómo activarla, lo puede prevenir y hasta salvarle la vida. Si su celular es Android es muy sencillo, primero debe ir a configuración, luego a seguridad y emergencia y allí le deberá aparecer una opción que se llama alertas de terremoto, debe activar la ubicación y listo. Y también puede mirar una demostración de la alarma con algunas recomendaciones. Si en su celular no aparecen estas mismas opciones, puede escribir directamente en el buscador de configuración. Debe escribir la palabra clave alerta de terremoto y le debería de aparecer. Por ejemplo, los iPhone cuentan con la opción de alertas gubernamentales, aunque aún en Colombia no está disponible. Pero existen diferentes aplicaciones como Earthquake que usted puede instalar para prevenir y cuidarse de un fenómeno natural como este. A veces la magnitud no es muy exacta y también debe saber que la notificación le puede llegar antes, durante o después del sismo. Pero es mejor prevenir que lamentar.